hola que tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto hoy como ustedes pueden ver en el título en la descripción del vídeo vamos a tratar un tema del que hace mucho tiempo la verdad no había tratado ya que considero que digámoslo que en cierta manera no valía la pena pero creo que es importante traer un poco de actualidad y vamos a hablar sobre la actualidad de los juegos nft por por lo menos de los digámoslo en si de los más importantes entre comillas que en este momento pues vamos a analizarlos y bueno señores para eso primeramente como siempre les he mostrado en algunos de nuestros vídeos que les he mostrado sobre juegos que por supuesto se los dejo aquí en las tarjetas vamos a entrar a the rap ustedes ya saben que es una plataforma que nos permite digamos lo que analizar todos los proyectos que en este momento están surgiendo trabajando sobre la blockchain es decir sobre todo lo que tiene que ver con blogs en el mundo cripto bueno gente estamos viendo algo importante y es que bueno los juegos que nosotros ya identificamos en el 2021 que fue en su mejor momento pues lastimadamente ya no son los top si bien pueden ser más reconocidos ya no son los top pero aún así estamos viendo una leve recuperaciones por ejemplo vamos a ver que axie infinity pasó de tener nueve mil billeteras a tener catorce mil trescientas billeteras conectadas lo cual le valió el puesto al noveno puesto obviamente está siendo superado con creces con otros juegos por lo menos alguien word sigue estando muy fuerte y lo hemos visto desde incluso los vídeos que les traje pasadamente siempre se mantiene casi que en el primer puesto no ha variado mucho y ya cuenta con más de 244 mil billeteras conectadas actualmente bueno sigamos con otros juegos importantes bueno aquí no los tenemos en el ranking de la paginación de 25 pero bueno vamos a ir a mirar un juego que a mí siempre me ha gustado muchísimo yo se los he traído también en el canal y es modo xmo box actualmente tiene 3 mil 170 billeteras conectadas ha bajado bastante creo que lo pueden notar acá ha bajado un 41.77 por ciento lo cual es una caída bueno siempre es abismal aparte de eso también estamos en el 28 en el puesto número 28 bomb cripto que por supuesto ha crecido un poco 1,20 pero tiene apenas 2620 billeteras conectadas eso por un lado así que siempre podemos destacar que hay juegos que han perdido bastante sus rankings y sus puestos con cripto ha crecido pero aún así no está a la altura por ejemplo de los que vimos en el ranking número 25 estos son los principales ahora sé que hay un montón de juegos y me encantaría explorarlos todos y traérselos todos a ustedes pero pues desafortunadamente uno requiere una gran inversión lo cual pues hay que tener cuidado siempre con esto no creo que me les llama la atención bastante es que por ejemplo de sandbox que es uno de los universos en efectos más importantes está en el puesto número 67 fíjense en acá lo cual pues si bien sigue teniendo mucha aceptación de incluso más que todas compañías grandes pues no es el principal receptor de inversionistas a nivel de jugabilidad otro juego que les traje a ustedes que me parecía muy bueno y lastimosamente pues está teniendo una caída también bastante estrepitosa es titán arena fíjense en que está en el puesto 75 y pues tiene apenas 347 billeteras conectar lo cual es un poco triste porque es un juego que es muy muy bueno muy entretenido pero bueno ya nos estamos dando cuenta que no ha sido tan popular y bueno hay otros juegos que sí están teniendo un buen resurgimiento aún aquí en la plataforma de dar plan no están no se encuentran pero si vamos a verlo y por ejemplo es roger coin creo que este juego ya les he traído bastante sigue siendo uno de los más rentables ustedes ya los que han jugado roger coin lo saben y bueno es un poco difícil de tenerlo en de agarrada porque como tal no es un juego nft es decir yo no compro nfts acá simplemente es un simulador de minería pues básicamente cuando yo quiero hacer un retiro lo hago desde aquí si a cualquiera de mis plataformas entonces como tal no es una conexión de la billetera si simplemente escojo él la la moneda que yo quiera hacer la retiro y ya no tiene nada que ver aquí pongo mi igual le pongo la cantidad y la retiró sobre la red que en este caso sería la red de bitcoin la red de tirión la red de vainas aquí también sería la red de tirión y bueno en fin la red de polígon por eso como tal no se podría digamos lo que registrar en de agrada pero hay un juego que se está teniendo bastante aceptación y está amados yo se le yo se los presenta a ustedes el año pasado en un videíto y bueno ya estos fue este juego está entregando recompensas digamos los token básicamente no está tampoco muy valorizado la verdad una caída muy fuerte el año pasado a finales del año pasado pero si tiene unos nfts y tiene bastantes juegos que son interesantes si lo único malo bueno hay que comprar estos perritos se pueden comprar en open si y cuestan el más barato casi unos 200 dólares así que bueno es un poco discutible eso sí lo que pueden hacer ustedes es simplemente comprar sus token en ok x aquí se los dejo en la descripción del vídeo pero son juegos que están teniendo una buena aceptación ya para finalizar pues vamos a mirar algunas cosas que están sucediendo en los juegos bueno por ahí hay uno más que quiero presentar los que creo que ustedes ya lo conocen que es pega sí pero pues lastimosamente creo que ya pues no no vale la pena honestamente ese juego no sé pero creería yo que muy pronto va a desaparecer ya que sus toques pues técnicamente no valen nada entonces boncripto hizo muchísimas modificaciones para que se pueda acceder a diferentes juegos dentro del mismo boncripto del universo de boncripto pero pues básicamente su token sigue muy caído si mo box es un juego que a mí la verdad me gusta mucho es un poco triste la verdad que hayan tan pocas billeteras conectadas porque también está llevando a que el market pues sea bastante bastante económico si por ejemplo los mo box aquí están costando el más económico un poco menos de 3 dólares lo cual pues es un poco triste después de verlos bien valorizados en más de 84 dólares ahora esto no se compara lógicamente con axie infinity que bueno ustedes ya saben que encontramos axis a 2 dólares entonces creo que esto es una gran muestra de que aún los juegos nft los juegos playtural pues tienen bastante todavía que recuperarse así que no creo que podamos ver axis en un chinos buenos precios en el corto plazo ni siquiera en el mediano lo mismo con mo box fíjese en acá boncripto pues la verdad cambió muchísimo se pueden comprar héroes pero también están súper económicos así que este es el momento para ustedes quieren ingresar pues puedan comprar ya que su token está también caído ya los vamos a mirar por supuesto el juego que sí les recomiendo que no tienen que absolutamente invertir nada es roger coin si hay un testimonio en el disco para los que se quieran unir una escena disco de un personaje que en este momento ya va a completar casi dos petajas de poder de minado sólo jugando así que eso es buenísimo ya tiene mineros súper poderosos sólo jugando los ha ganado entonces es un juego que siempre lo recomiendo porque no hay necesario invertir tamados pues bueno si ustedes quieren invertir en este juego yo realmente me parece interesante pero no creo que vaya a invertir 200 dólares en este juego y por último vamos a mirar el precio por ejemplo el precio de bomb cripto del bitcoin no bitcoin sino bitcoin fíjese no bajado 0,006 la verdad comprar héroes pero donde está súper económico sí creo que se podrían los que deseen entrar este juego es un buen momento ya que no estarían arriesgando casi nada tamados pues fíjense en que cada ha caído bastante 0,02 la verdad es que yo le saqué una buena rentabilidad a esto que el año pasado cuando estuvo en su en su apogeo si dicen que se llegó a costar 18 centavos de dólar y está en dos centavos de dólares así que siempre ha tenido una caída pues bastante bastante fuerte si vamos a mirar el token de mobox que pues no ha oscilado muchísimo se encuentra en casi 60 centavos de dólar bueno también para los que tengan muchos mobox y los tengan minando digamos en cierta manera generando activos pasivos también creo que es bueno y por último vamos a mirar pues los toquen del juego que muchos aún siguen jugando pero que creo que se han vuelto muy selectivo es el slp sigue estando realmente muy bajo a pesar de haber caído subido un poco perdón obviamente el ron ha subido y el a xs también ha subido pero pues digámoslo que en cierta manera no es tanto como bueno llegó a estar en algún tiempo no pero aún así el rol está bien valorizado 92 centavos de dólar y el a xs de axie infinity está en 11.13 dólares así que digamos lo que es está está bien por el momento está bien no comparado con los 100 dólares que llegó a costar pero se ha estado recurre se ha se ha ido recuperando digamos lo que progresivamente aunque si esta comparación pues es bastante bastante dura sí como lo están viendo en pantalla y bueno mi gente la moraleja de todo esto es lo siguiente es que los juegos play tour en este momento se están convirtiendo en juegos que son selectivos es decir la persona que esté dispuesta a invertir en mejoras para llegar a los rankings superiores es la que efectivamente puede ganar del resto creo que es muy difícil que alguien llegue a ganar a menos que sea en tama 2 invierta en su nft que todos son iguales si ya lo van a ver en un próximo vídeo que haga o en roger coin en la cual pues ustedes los juegos son iguales para todos simplemente ustedes tienen es que dedicarle tiempo así que la moraleja es que siempre tengan presente cada vez que vayan a indiscuirse en un juego de estos porque últimamente están saliendo muchísimos pero mi gente esto era todo por este vídeo nos vemos un próximo vídeo y chao chao